Tienes toda la razón del mundo. Y por eso te lo voy a contar. Que no hace falta lo que sí, que sí, que te lo quiero contar. Bueno. Vamos a ver. Tienes razón con lo que has dicho. Y como tú también eres parte de mi familia, pues te lo voy a contar. Ahora mismo es muy importante que la familia estemos todos unidos. Porque cuanto más unidos estemos, pues antes se pasará esto. Luisito, me estás asustando, por favor. Es que... Tienes motivos. Verás. Mi hermana Marisol. Mi hermana Marisol ha estado tomando anfetaminas, ya lo he dicho. Marisol. Madre mía. Si se ve que las probó el nombre. Y por eso se vino a Madrid, para ver si las podía dejar de lado. Pero no lo ha conseguido. Bueno, sí, pero no. A ratos. A ratos. Porque las drogas han llegado aquí y ha recaído. Madre mía. Sí. Por eso es muy importante que estemos todos unidos y que la vigilemos, sobre todo... Claro. ...las 24 horas del día para evitar que... Claro, claro, claro. Si es que ahora entiendo por qué no te alegraste por lo mío. ¿Me podrás perdonar? Por favor, Luisita. Pues claro que sí. Es más, si necesitáis algo, yo estoy aquí para... Para lo que sea. Gracias. De hecho, tengo algo que creo que te puede ayudar. ¿El qué? Ven aquí. Y voy a darte uno de estos cada día. Voy a estar aquí. Gracias por contármelo. Gracias por escuchar. Oye, Amelia. Que me encanta que hayas encontrado un piso tan cerca.